Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por las palabras y la homilía que nos ha dado el anuncio. Y desearles a todos también un año 2014 en el cual se colmen los deseos, las aspiraciones, las expectativas y esperanzas de toda la comunidad internacional representada en todos ustedes. El Perú sigue avanzando en su desarrollo, en una visión estratégica que buscamos justamente romper las ataduras de la pobreza, de la exclusión y de la desigualdad. El Perú ha conquistado su libertad, como lo han hecho todos los pueblos aquí presentes, ahora tenemos que trabajar juntos por luchar contra la desigualdad. Y es por esto que dentro de la política del Estado, no nos cansaremos de llevar el Estado a todo el territorio nacional. No solamente el Estado debe estar en las zonas modernas, en la capital, el Estado necesitamos que esté en las zonas de frontera, en las zonas rurales, donde viven las comunidades nativas, las comunidades campesinas, las poblaciones dispersas. Y para que el Estado esté, tenemos que llevarle electricidad, tenemos que llevarle saneamiento, tenemos que llevarle oportunidades. Es por esto que vamos a continuar trabajando los dos ejes centrales que tiene este gobierno, que es una política económica con un marco macroeconómico responsable, estable, y que genera confianza, no solamente al interior del país, sino a niveles internacionales. Que nos colocan como una de las economías líderes y más dinámicas del planeta. Pero también el tema social. Es la consolidación de una política social. Para esto, vamos a seguir profundizando los programas sociales que hemos venido articulando, creando e incorporando los que ya existían dentro de un sector como es el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social. De tal manera, de que esta nueva política económica, nueva visión de la economía en el Perú, permita avanzar de manera simultánea y progresiva lo económico que marca el crecimiento, el crecimiento de nuestra economía, y lo social que marca la redistribución o la buena distribución de esa renta que generamos con el esfuerzo de todo el pueblo del Perú. De esta manera, llegaremos ahora, no solamente con programas de primera generación o asistencialistas a las poblaciones más vulnerables del país, sino llegaremos con programas sociales de segunda generación o programas productivos que nos permitan realmente romper las ataduras de la pobreza y luchar contra la vulnerabilidad que tienen nuestras familias en el interior del país. Todo esto acompañado con un conjunto de políticas ambiciosas que tenemos en lo que es el marco de la infraestructura, porque también la forma de acompañar y generar oportunidades es con una carretera, con un puente, con un proyecto de irrigación, con infraestructura hospitalaria, educativa, portuaria, entre otras. Por eso es que este año vamos a seguir avanzando en los grandes proyectos que nos hemos trazado para el desarrollo de infraestructura que permita consolidar el crecimiento que hasta el día de hoy hemos alcanzado y nos proyecta seguir creciendo en el futuro. Este año tendremos, Dios mediante, la oportunidad de lanzar proyectos como la línea 2 del Metro, un proyecto, uno de los más importantes del mundo, probablemente el primero o segundo proyecto en importancia de América Latina. Son 35 kilómetros de un transporte público masivo que atravesará por el subterráneo la capital de Lima. Tenemos el desarrollo, el lanzamiento de la construcción del gasoducto en el sur del país para permitir el desarrollo, la utilización y su industrialización de nuestro gas. Tenemos también las ampliaciones aeroportuarias, como el Jorge Chávez, en el cual vamos cumpliendo con la entrega de los terrenos, prácticamente ya está en las manos de la empresa Lab, que se preocupe en construir la segunda pista y los terminales que requieran el aeropuerto para mantener el aeropuerto Jorge Chávez como uno de los más modernos de Latinoamérica. Así también está pendiente, pero este año debemos lanzar el proyecto de la construcción del aeropuerto internacional de Chincheros en el Cusco. Así también vamos avanzando en lo que es el desarrollo de la agricultura, la agroexportación. Hace poco hemos lanzado ya el proyecto Chávez y Mochic en su tercera etapa, Olmos en Lambayeque sigue avanzando, y seguiremos trabajando proyectos de saneamiento a nivel nacional. También estamos nosotros avanzando en lo que es los programas sociales dentro de la política social, donde tenemos uno de los programas sociales importantes y que tienen gran impacto en la gente, el programa de becas, beca 18, beca Presidente de la República, y que agradezco a los diferentes gobiernos que hoy día están representados en ustedes, su colaboración y su cooperación para que este programa pueda continuar internacionalizándose y podamos tener estudiantes peruanos en los diferentes países hermanos del planeta que nos permitan abastecer, cubrir ese déficit de profesionales de mano de obra calificada que hoy día requiere el desarrollo nacional. También continuaremos con otros programas sociales como Pension 65, cuna más, caliguarma, para implementar una política educativa que hoy día es para nosotros la clave para el desarrollo. Necesitamos hoy día mejorar, consolidar y expandir caliguarma, que es este programa de alimentación en las escuelas públicas, un programa que hoy día nos permite servir a 2.3 millones de niños y niñas a nivel nacional y todos los días. Completaremos, también estamos en pos de completar la jornada escolar que debido al déficit de infraestructura educativa que se dio durante décadas, tenemos muchos colegios, por no decir la mayoría de los colegios públicos que cumplen doble jornada, y para cubrir doble jornada, en algún momento el Estado decidió recortar las horas, grave error. Y hoy día tenemos que corregir ese grave error y completar las horas que se le debe a los estudiantes, para que podamos tener una educación mejor, más competitiva, que es lo que requiere hoy día el mundo moderno. Seguiremos trabajando en los temas de las grandes reformas que nos permiten avanzar en pos de tener un Estado eficiente, moderno y de decisiones rápidas, porque hoy día el desarrollo nacional, el desarrollo de la familia peruana, ha hecho que ya no solamente demanden los servicios clásicos o tradicionales que ha demandado la población, sino ahora demandan la calidad del servicio. Ahora nos preocupamos por cumplir con los estándares de calidad internacional. Y para esto hemos iniciado un plan de reformas del Estado. Hemos hecho la reforma del servicio civil, por ejemplo, para modernizar y consolidar la carrera del servicio público, estableciendo un solo régimen. La reforma en la educación, la reforma magisterial, que nos permite unificar en un solo régimen a nuestros maestros, darles un mejor sueldo y darles una carrera que antes no la tenían. La reforma del sector salud, que también nos permite colocar en primer lugar la atención médica y darle una mejor atención a las familias que requieren, que requieren los servicios de la salud del Estado, incentivando a que los médicos puedan servir en el interior del país y que eso no sea un desmedro en sus remuneraciones, de tal manera que sirviendo al interior del país podemos disminuir las desventajas que pueden tener sirviendo en Lima. Tenemos que trabajar también dentro de lo que es la reforma de salud, lo que es el intercambio o la interoperabilidad que deben tener los sistemas CIS, el Sistema Integral de Salud, y el E-Salud. Dos sistemas que hoy día lo hemos puesto en un marco legal para que pueda la población atenderse indistintamente. Y ahora estamos lanzando un plan de construcción de más de 70 centros de salud estratégicos a nivel nacional. Asimismo, la reforma tributaria que nos ha permitido no solamente recaudar más, sino ampliar la base de contribuyentes. Estamos cansados que siempre digan, bueno, a los mismos se les exprime más. No, ahora hemos incluido más contribuyentes que antes no cumplían con sus obligaciones de pagar sus impuestos, ahora los pagan. Y seguiremos avanzando. Hemos trabajado la reforma de la defensa y de la policía, que hoy día permite después de décadas tener una remuneración digna y que escalonadamente vamos a seguir cumpliendo los cinco tramos que nos propusimos. Es decir, estamos trabajando muy fuerte en lo que es no solamente la reforma de un Estado que es el caballito de batalla de todos los gobiernos de turno. Eso lo hacemos sin descuidar las grandes obras de infraestructura que se tienen que hacer. Destrabar lo que estaba trabado y ampliar la cobertura de infraestructura sin poner en riesgo nuestro marco macroeconómico. Y atendiendo a través de una política social a las poblaciones más vulnerables del país. Todo esto lo hacemos permanentemente. Es un trabajo difícil, pero que se hace con mucho amor por el Perú, porque lo queremos, porque lo amamos. Y por eso también quiero señalar que en el plano internacional el Perú se ha trazado una política de participación activa en los diferentes foros y espacios en los cuales el Perú puede hacer oír su voz o puede colaborar con diferentes países hermanos. Estamos participando en el bloque UNASUR, participamos en el bloque CELAC, participamos en la Alianza del Pacífico y a través de los diferentes espacios económicos somos parte del foro Asia-Pacífico, del Acuerdo Transpacífico y seguiremos participando en aquellos foros en los cuales podamos hacer escuchar nuestra voz. También debo señalar que en estos días viene el Perú llegando junto con Chile al tramo final de lo que es una controversia, que ambos países, dando un ejemplo al mundo, llevamos las controversias dentro de lo que es el marco del derecho internacional. Y ambos gobiernos y todas sus instancias han señalado claramente que vamos a cumplir ese fallo. Porque no es solamente acatar el fallo, es cumplirlo. Y las sentencias se cumplen. Porque ahí también está el compromiso y el honor de los países. Y así va a ser y tiene que ser. Por eso nosotros creemos que este año, 2014, es singular, es importante, no solamente por todos estos proyectos que se van a venir este año y que esperamos que participen las empresas de cada uno de ustedes en buena lid y sin picarse cuando pierden. Pero también es importante porque este año podremos definir, después de tanto tiempo, el límite marítimo con un país hermano como Chile. Por eso yo creo que lo importante de este fallo va a ser que va a permitirnos pasar la página y poder consolidar y dinamizar más nuestras relaciones con nuestro vecino del sur. Que creo que esa relación tiene muchas oportunidades para seguir desarrollando espacios de inversión, espacios de cooperación, espacios de colaboración y que nos permitirán consolidar más todavía nuestra relación con un país hermano como es Chile. Yo quiero para terminar darles un fuerte abrazo a todos ustedes y a través de ustedes a las naciones y pueblos que ustedes representan. Quiero decirles que de parte de nosotros continuaremos nuestra vocación de cooperación, colaboración y puertas abiertas a toda la comunidad diplomática acreditada en el Perú y que trataremos de hacer mejor llevadera todavía esta estancia que ustedes tienen acá. Veo muchas caras conocidas que el año pasado ya me saludaron, sé que algunos tendrán que partir el próximo año a nuevas misiones. Les deseo éxitos, como lo han venido desarrollando en el Perú. Les deseo que ese esfuerzo, esa pujanza que ustedes han puesto aquí lo hagan en las siguientes misiones en que su país les dé la oportunidad de representarlos. Desde aquí, a los que se van, nuestro abrazo con mucho afecto, con mucho cariño, de recordar esos momentos en que a veces uno los llama, porque mi estilo ha sido así, llamar a veces directamente al embajador para ver algunos temas, porque el Presidente de la República es el que maneja las relaciones, la política exterior del país. Constitucionalmente es así, y así lo hacemos acá. Así que les deseo éxitos, que hayan pasado una feliz Navidad con sus familias, que cada día puedan integrarse más a la comunidad peruana y que aprovechen también en conocer Machu Picchu, Cuelap, las líneas de Nazca, que prueben, entre otras grandes maravillas que tenemos, que prueben la comida peruana, el arroz con pollo, el ceviche, el ají de gallina y tanta comida criolla que sé que les gusta a ustedes. Muchas gracias y un feliz 2014. Gracias.